Hola mis queridos hermanos, saludo cordial para todos y cada uno de ustedes en el nombre del Señor Jesús. Les habla aquí su amigo y servidor, Mario Ancisa Suárez. El día de hoy quisiera invitarlos a estudiar y a meditar el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículos del 18 al 30. Aquel pasaje del Evangelio donde Jesús se encuentra con un hombre, con un joven rico, que le pregunta qué tiene que hacer para tener en herencia la vida eterna. Una pregunta que seguramente todos y cada uno de nosotros le queremos hacer al Señor. Señor, ¿yo qué tengo que hacer para tener en herencia la vida eterna? Entonces lo vamos a leer y luego lo vamos a meditar versículo a versículo. Repito el Evangelio de San Lucas, capítulo 18, versículos 18 al 30 que dicen de la siguiente manera. Uno de los principales le preguntó, Maestro bueno, ¿qué he de hacer para tener en herencia la vida eterna? Le dijo Jesús, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos, no cometas adulterio, no mates, no robes, no levantes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Él le dijo, todo eso lo he guardado desde niño. Oyendo esto Jesús le dijo, aún te falta una cosa. Todo cuanto tienes véndelo y repártelo entre los pobres y tendrás un tesoro en los cielos. Luego ven y sígueme. A lo de esto se puso muy triste porque era muy rico. Viéndole Jesús dijo, qué difícil es que los que tienen riquezas entren en el reino de Dios. Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Los que lo oyeron dijeron, ¿y quién se podrá salvar? Respondió, lo imposible para los hombres es posible para Dios. Dijo entonces, Pedro, ¿ya lo ves? Nosotros hemos dejado nuestras cosas y te hemos seguido. Él les dijo, yo os aseguro que nadie que haya dejado casa, mujer, hermanos, padres e hijos por el reino de Dios, quedará sin recibir mucho más en el presente y en el mundo venidero la vida eterna. Que el Señor añada bendición a su santa palabra. Bien, mis queridos hermanos, antes de iniciar esta meditación de este pasaje de versículos a versículos, yo quisiera decirles dos cosas que me parecen muy interesantes del contexto de este pasaje. Miren, en el contexto bíblico estamos en el capítulo 18. Y en el capítulo 19, en el versículo 1 de este mismo evangelio, nos cuenta la historia de saqueo. ¿Qué les quiero yo reflexionar en este momento y tal vez se lo recuerden más adelante? Miren, el evangelio y Jesús son tremendos. Son cosas serias. ¿Por qué los digo? Miren, se los digo porque Jesús no va a poner como ejemplo para nosotros los cristianos a este hombre que cumple los mandamientos, porque no se quiso desprender de su riqueza y seguir a Jesús. Pero Jesús sí va a poner como ejemplo para nosotros los cristianos a saqueo que era un ladrón, que era un torcido con su misma gente, con su mismo pueblo. Entonces es tremendo el evangelio y es tremendo Jesús. Repito, no ponen como ejemplo para nosotros los cristianos a este hombre que cumple los mandamientos desde niño, porque no quiso desprenderse y seguir a Jesús. Jesús y sí nos va a poner como ejemplo a saqueo, que era un ladrón, que le cobraba mucho más de los impuestos a la gente y se enriqueció a costillas del dinero de los demás, de ser injusto con los demás. Pero un día quiso ver a Jesús, se subió a un árbol para poder ver a Jesús porque era bajito de estatura, le permitió a Jesús entrar a su casa y a partir de ahí tuvo una conversión en su vida. Y ese sí es puesto como ejemplo para nosotros los cristianos. Entonces, tremenda esta situación. Hablamos de alguien que cumple los mandamientos, pero que no fue capaz de seguir a Jesús como discípulo. Y hablamos de otro que tuvo una conversión en su vida y se convirtió en discípulo del Señor. Y lo otro que quería remarcar es que este joven o este hombre no aparece con nombre en la Biblia. Y no aparece con nombre por la misma razón. Porque no fue discípulo de Jesús. Solo quien sigue a Jesús, solo quien se convierte en discípulo de Jesús y es capaz de desprenderse de aquellas cosas a las que está aferrado, tiene un nombre ante los ojos de Dios. Fíjense que los apóstoles, muchas más personas, las Marías, Saulo, son venerados como personas importantes, como santos, dentro de la iglesia. ¿Por qué? Porque siguieron a Jesús, porque se desprendieron, dejaron, como dice Pedro más adelante, hasta la familia por seguir a Jesús. Entonces, si este joven, la historia hubiera sido diferente, si hubiera desprendido, hubiera seguido a Jesús, tendría un nombre por el cual lo recordaríamos como un ejemplo de fe para nosotros los creyentes. Quería dejarles esas dos anotaciones que quizá les recuerde más adelante, porque me parecen impresionantes. Cada que medito este pasaje, yo me acuerdo de eso y me parece tremendo. Ahora sí, vamos entonces a entrar en esta meditación versículo a versículo. Y quiero hacer otra cosa que normalmente no hago y es que quiero que miremos primero el versículo 19. Vale, era el 18 y el 19, pero vamos a centrarnos primero en el versículo 19, a tomar dos cositas, porque ahí hay algo que es importante. Miren, dice así, versículo 18. Uno de los principales le preguntó, Maestro bueno, ¿qué debe hacer para tener en herencia la vida eterna? Les dijo Jesús, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino solo Dios. Entonces, me quiero centrar primero en ese detalle. Porque ese detalle ha generado controversia y de ese detalle se han aprovechado algunos, como los testigos de Jehová, que no creen en la divinidad de Jesucristo para decir que Jesucristo no es Dios y que Él mismo lo reconoce ahí, cuando dice que Él no es bueno, que el único que es bueno es Dios. Hay una clara, mala interpretación del pasaje bíblico. Miren mis queridos hermanos, cuando ustedes vayan a interpretar un pasaje bíblico, ustedes tienen que tener en cuenta algunos detalles muy importantes y si no, van a entender lo que les parece y van a desechar lo demás. Eso sí me parece tremendo en la Sagrada Escritura. Hay personas que cuando llegan a un versículo que les conviene, lo resaltan y eso lo muestran, pero cuando llegan a otro que aparentemente no les conviene según su doctrina, lo desechan y eso no se puede hacer. No podemos desechar. Todo es palabra de Dios. Lo que tenemos es que ir con profundidad al pasaje para investigar qué fue entonces lo que quiso decir ahí el Señor, lo que quiso decir ahí el Espíritu Santo que inspiró y llegar a una verdad completa. Por eso es que hay un montón de personas que tienen verdades a medias porque se lo pasan desechando. Esto no me sirve, esto no me sirve y solo se quedan con lo que a ellos les conviene y acuerda a su creencia o a su doctrina. Entonces, siempre que le dan un pasaje bíblico tengan en cuenta con quién hablaba Jesús. No es lo mismo lo que habla, no es lo mismo. Depende la persona. ¿Qué intenciones tenía Jesús? Es decir, ¿a dónde quería llevar Jesús a esa persona, al que nos conoce a todos? ¿Qué creencias tenía o si tenía creencia en el Dios verdadero o en Dioses falsos, la persona con la que Jesús está hablando? ¿Cuál es la intención del autor? Y eso es muy importante. Si ustedes tienen en cuenta esos detalles, esos contextos, ustedes van a tener una buena interpretación del texto y si no, van a terminar como muchos, desechando cosas porque supuestamente no les conviene y eso no se debía hacer. Entonces, ¿qué decir sobre esto? Dos cositas. Después hago un video un poquito más amplio, dándoles más detalles para que ustedes, en forma de apologética, en forma de defensa de la fe, puedan responder a esta situación. Mire, lo primero, mis queridos hermanos, es que Jesús ahí no dice que Él no sea bueno. Él dice es, ¿por qué me llamas bueno? No es lo mismo si yo digo, haz que yo no soy bueno, no. Hace decir, ¿por qué me llamas bueno? Lo que le hace es como una pregunta a usted, ¿por qué me llamas bueno? Si supuestamente o supuestamente no, si en el Antiguo Testamento el único que es verdaderamente bueno y santo es Dios, ¿por qué? Hay hombres buenos, sí, pero todos somos propensos a cometer algún tipo de pecado, así sea de pensamiento. El único que no es Dios. Entonces, si el único que es bueno es Dios, ¿por qué me llamas bueno? Es como si le dijera, usted me está reconociendo a mí como Dios. Y lo segundo, y que va enlazado con todo esto, es que este es un pasaje bíblico donde Jesús está hablando con un joven judío que, como lo va a decir ahorita, cumple los mandamientos de Dios desde niño. Y escuchen esto, los judíos hasta el día de hoy creen que ellos son salvos por cumplir los mandamientos de la ley de Dios. Usted habla con un judío y le pregunta, ¿cómo ser salvo? Y él dice, cumple los mandamientos de la ley de Dios y eres salvo. Entonces, Jesús está hablando con un judío que no solamente lo representa a él, sino que representa a todo el pueblo de Dios, que cree que es salvo solo con cumplir los mandamientos y que, por tanto, no necesita un salvador que es Jesús de Nazaret. Y como Jesús sabe eso, y como la intención teológica del pasaje es eso, por eso es que Jesús le responde esto. Jesús le va a enseñar y le va a decir en todo lo que vemos, es que el contexto teológico del pasaje es eso, un Jesús que a través de este joven le va a decir al pueblo judío, un pueblo que lo rechazó como pueblo, porque algunos judíos siguieron a Jesús y fueron apóstoles y discípulos de él, pero como pueblo, como nación, como autoridades religiosas, ellos lo que hicieron fue colgar a Jesús de una cruz junto con el imperio romano y desecharon al Salvador, al Mesías. Entonces, por medio de este hombre, Jesús le va a estar diciendo al pueblo de Israel que ellos, a pesar de cumplir los mandamientos, también necesitan un salvador, y ese salvador es Jesús de Nazaret. Y entonces es por eso que Jesús le dice eso. ¿Por qué me llamas bueno, me estás reconociendo como Dios? Cuando el pueblo de Israel no lo quiso reconocer como Mesías, no lo quiso reconocer como el Salvador, y lo hizo crucificar en una cruz. Entonces, dentro de ese contexto, ustedes van a dar cuenta de que cabe perfectamente lo que Jesús le dice. ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, sino sólo Dios. Entonces, Jesús le va a demostrar a los judíos que ellos deben dejar de creerse buenos porque cumplen los mandamientos. Eso servía hasta que Cristo Jesús vino. Después de que Cristo Jesús vino, lo que sirve es Jesús de Nazaret, ser discípulo de él, y él es el salvador. Ya no salva cumplir los mandamientos de la ley de Dios. Ya salva cumplir los mandamientos de Cristo Jesús y vivirlas bienaventurando. Ser discípulo de Jesús es lo que le va a servir a una persona en el Nuevo Testamento para ser salvo. Y entonces, dentro de ese contexto, y con la intención que Jesús tenía, es cuando Jesús le dice eso, que además no dice que él no sea bueno, sino que le dice eso. ¿Por qué me llamas bueno? ¿Por qué me llamas bueno? Ahora sí, ya teniendo en cuenta ese detalle, entonces vamos a entrar ya en el versículo a versículo. Y va a ser bien interesante. Mire, versículo 18. Ahí los tienen en pantalla para que los vayan siguiendo si no tienen una Biblia en la mano. Uno de los principales le preguntó. Si ustedes van al paralelo de este pasaje, en el Evangelio de Mateo, va a decir que era un joven. Dice un joven, le preguntó a un joven rico, le preguntó. Entonces, para que vayan teniendo en cuenta eso. Maestro bueno, maestro bueno, ¿qué he de hacer para tener en herencia la vida eterna? Este hombre se acerca a Jesús, un judío que cumple los mandamientos, como él va a decir ahorita desde niño, y le pregunta al Mesías, al Salvador, oye, ¿yo qué tengo que hacer para alcanzar, para tener en herencia la vida eterna? ¿Acaso a nosotros no nos interesa también esa pregunta? ¿A usted le interesaría saber qué tiene que hacer para tener en herencia la vida eterna? Pues, hoy con este joven, si lo vamos a preguntar a Jesús, a ver Jesús, ¿qué nos va a responder? Entonces, mire que todo parte de ahí. Lo que va a resolver el pasaje de ahí en adelante, todo lo que incluye el pasaje, es un hombre judío, que representa tanto a él como al pueblo judío, que quiere saber entonces qué tiene que hacer para tener en herencia la vida eterna, cuando a ellos les enseñaron desde niños, que era cumpliendo los mandamientos. Entonces, eso es lo que va a desarrollar. En base a esa pregunta, y en base a la respuesta que Jesús lee, es el desarrollo del tema, por eso es muy claro el pasaje bíblico. Le dijo Jesús, ¿por qué me llamas bueno? Nadie es bueno, si no, solo Dios. Entonces, ya sabes, ya les dije, ¿a dónde apunta? Era un judío que cumplía los mandamientos, que se creía bueno y salvo por cumplir los mandamientos. Entonces, Jesús lo va a llevar, lo va a confrontar, le va a decir, ojo, ojo con eso de creerse bueno, porque cumple los mandamientos. Siempre habrá algo más que hacer, y ustedes también, usted y ustedes los judíos, necesitan además de los mandamientos de un salvador, que es Jesús, de Nazaret. Y yo me aterro, porque yo pienso en un montón de personas que se encuentran hoy en día, que dicen, yo ya soy salvo, aleluya, gloria, amén, yo ya no pierdo esa salvación, ya soy salvo, gracias a Cristo Jesús. Se creen buenos. Y dicen, no, yo ya no tengo que confesarme, yo ya no tengo que hacer nada, porque yo ya soy salvo, eso no es para mí. Ojo, mis queridos hermanos, con esa soberbia, ojo con ese creerse buenos, igual es al único que verdaderamente es bueno y santo, que es Dios. Versículo 20, ya sabe los mandamientos, no cometas adulterio, no mates, no robes, no levantes falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre. Jesús menciona la mitad, no porque no se lo sepa, sino porque es como cuando uno tiene un montón de cosas que decir, y menciona algunas, y entonces Jesús menciona unos cuantos que no nos vamos a centrar en cada uno de ellos. Él le dijo, miren esto, todo eso lo he guardado desde niño. ¿Y saben qué? Jesús no le va a decir, usted es un mentiroso, mire que usted no ha honrado a su papá y a su mamá, mire que usted ha robado, mire que usted ha cometido adulterio, no, Jesús no le va a decir eso. Si Jesús no le dice eso, es porque la verdad, este hombre como judío había cumplido esos mandamientos desde niño. Al judío se le enseñan los mandamientos de Dios desde niño, y este hombre los había cultivado, cumplido. Jesús no lo contradijo. Pero lo triste de todo esto, y ahí es donde está el apunte de todo esto, lo que yo les dije, un pueblo que se jacta de cumplir los mandamientos desde niño, cree que no necesita un salvador y no está dispuesto a seguir a Jesús como lo va a hacer este hombre. Oyendo esto, Jesús le dijo, aún te falta una cosa, ay hermano, mire, siempre a nosotros nos faltará algo. A este joven era desprenderse como lo vamos a ver enseguida del dinero. A nosotros puede ser desprendernos del robo, de la soberbia, de esa misma soberbia de creernos tan santos y tan buenos, de cualquier tipo de pecado que estemos cometiendo, adulterio, el que sea. Aún te falta una cosa, nos dice Jesús, a él y a cada uno de nosotros. En el caso de la riqueza, en el caso de nosotros también puede ser la riqueza o alguna otra cosa. Todo cuanto tienes, y ahorita le voy a dar lo más importante de todo eso, todo cuanto tienes, véndelo y repártelo entre los pobres y tendrás un tesoro en los cielos. Entonces, mis queridos hermanos, yo pensaba y decía, ¿cómo nos afanamos nosotros los hombres por la riqueza, por tener tesoros, porque nos sobra en abundancia? Pero el problema es que lo queremos aquí y no debiéramos de quererlo aquí sino hacerle caso a Jesús. Ese tesoro lo hubiéramos de tener ese en la eternidad. Pero es muy difícil desprendernos, eso lo tenemos que reconocer, muy difícil desprendernos y creer que ese tesoro por el que trabajamos muchas veces aquí 24 horas, el Señor nos dice, no, síganme a mí, desprendanse en denso y tendrán un tesoro espero en los cielos. Y allá es donde vale la pena tenerlo porque va a ser para toda la eternidad. Entonces, ese tesoro que tanto luchamos por conseguir aquí en la tierra, el Señor nos dice, miren, y al final va allí, van a tener aquí mucho más, pero en herencia a la vida eterna, pero ese tesoro que tanto buscamos y anhelamos, el Señor nos lo promete, pero para la vida futura, para la vida eterna. Luego, ven y sígueme, el Señor le propone, luego ven y sígueme. Entonces, te falta una cosa, ¿qué te falta a ti? ¿De qué te tienes que desprender? Y después de que te desprendas de eso, que ocupa el primer lugar en tu vida, sígueme, es decir, conviértete en mi discípulo. Nada puede ser mejor para una persona que convertirse en discípulo de Jesús porque Jesús es el salvador y es el que lo va a llevar a la vida eterna. Pero siempre habrá algo de lo que nos tenemos que desprender, algo que ocupa el primer lugar en nuestra vida y que no permite que ese primer lugar lo ocupe Jesús de Nazaret. Cada uno de nosotros tendrá que pensar qué es eso, qué es eso en la vida de cada uno. Al oír esto, se puso muy triste porque era muy rico. Yo pienso, vean, en cuanto a esto de la riqueza, yo hace tiempo me puse a hacer un estudio en los cuatro evangelios, uno por uno, leyéndolos todos, uno por uno, qué había de Jesús y los ricos y la riqueza. Y les va a decir una cosa, les va a adelantar una cosa, algún día tal vez les haga un tema sobre eso, miren, Jesús es muy duro con quienes comercian con el evangelio, con aquellos lobos, vestidos de oveja que trafican con el evangelio, que venden el evangelio y que se hacen ricos a costillas del evangelio, tal y como lo vemos hoy en día con muchas personas que hacen lo mismo, que hacen lo mismo, es muy duro con esas personas. Pero Jesús es diferente con aquellos que han conseguido, que tienen riquezas pero lo han conseguido con el trabajo, con empresas, con lucha. ¿Sabe qué les pide Jesús a Jesús? A Jesús les pide que compartan con los que no tienen. Son dos cosas muy diferentes. Al que tiene dinero porque lo consiguió trabajando, porque generó empleo, porque tiene empresas, el Señor no le dice comparte con aquellos que tanto necesitan. Pero al que trafica con el evangelio y se hace rico a costillas del evangelio como lo vemos hoy en día, a esos el Señor sí es muy duro con ellos. Entonces, se puso muy triste porque era muy rico. Estaba aferrado, ocupaba el dinero en el primer lugar en su vida. Fíjense que se creía bueno porque cumplía los mandamientos pero en realidad era más aferrado incluso que a los mandamientos al dinero. Viéndole a Jesús dijo, qué difícil es que los que tienen riquezas entren en el reino de Dios. Es más fácil que un camello entre. Fíjense, me va a tener aquí que pena haberse guido. mire, qué difícil. Jesús no pone la palabra imposible. Él pone es, qué difícil. Es diferente difícil a imposible. Si Jesús hubiera puesto imposible, entonces todos los ricos estarían condenados. Pero Él dice, qué difícil. Difícil es si se puede, si hay una posibilidad. Es más fácil que un camello entre por el ojo de una aguja el que un rico entre en el reino de Dios. Yo me quiero detener aquí porque les quiero recordar algo que yo siempre les enseño a las personas cuando les doy un curso o introducción a las escrituras. Y es que la Biblia debe ser leída, entendida, interpretada de acuerdo al contexto de la época en la que fue escrito, de acuerdo a la cultura en la que fue escrita. La Biblia es de mentalidad judía, hebrea. La Biblia no es de mentalidad suramericana. ¿Por qué se los digo? Porque la gente lee esto y se pone a pensar en esas agujitas con las que nosotros cosemos ropa. Que es uno embalado metiendo el hilito y un hilito delgaítico y uno embalado metiéndolo. Uno no sabe cómo y uno corta y vuelve hasta que le da. Entonces nosotros con nuestra mentalidad leemos eso y pensamos es una agujita esa. Si nos imaginamos un camello pues quedamos completamente desubicados y decimos no, imposible, nadie lo va a salvar. Y por eso la Biblia tiene que ser leída, meditada, interpretada y entendida en la cultura, en la época, en el tiempo en la que fue escrito. Por ejemplo, miren, si usted estudia en el libro del Éxodo la primera parte que ellos están en Egipto, si usted no conoce la cultura egipcia, si no la estudia, no va a entender algunas cosas que se dicen ahí. Y menos si la trae a la mentalidad nuestra que sí que es lejana a esa mentalidad de ellos. Entonces, eso es para que lo tengan en cuenta. Miren, entonces, ¿qué es esto del ojo y la aguja? Miren, dos cosas dicen los estudiosos sobre este tema. Una, una falla geológica en aquellas tierras donde quedaba un hueco muy pequeño donde solo pasaban las personas y era difícil o imposible que un camello pasara. ¿Por qué digo yo difícil o imposible? Porque eso depende del tamaño del camello. Un camello es camello desde que nace hasta que crece y es muy grande. Y esto es bien interesante porque si lo comparamos con la riqueza depende del tamaño del amor que tengas por la riqueza. Si el amor que tienes por la riqueza es más grande que Jesús es muy difícil y no cabes. Pero si el amor que tienes por el dinero es más pequeño que el amor que tienes por Jesús entonces sí cabes por ahí. Entonces, una primera, eso es algo que se me viene a la mente y yo le digo. Una primera es una falla geológica donde evidentemente un camello grande pues no va a pasar y solamente pueden pasar las personas. Y la segunda es que acuérdense que aquellas habían algunas ciudades amuralladas y esas ciudades amuralladas tenían una puerta grande y esa puerta tenía una puerta pequeñita por donde solo podía pasar una persona. Ya cuando eran animales y eran muchas personas abrían la puerta grande. Pues a esa puertica también la llamaban ojo de aguja. Entonces, seguramente cuando Jesús dijo esto dentro de esa cultura y dentro de una mentalidad que ellos conocían muy bien se estaba refiriendo a una de estas dos situaciones donde es difícil pero no es imposible porque para Dios no hay nada imposible y lo va a decir enseguida. Y de donde depende del tamaño del amor que tengas por aquello que ocupa el primer lugar en tu vida si es más grande el amor por eso que por Jesús o si es más grande el amor por Jesús aunque también sientas amor por esas cosas a las que estás apegado. Eso depende del tamaño para poder pasar. Entonces, tengan en cuenta eso. La Biblia es de mentalidad hebrea y allá tienen ustedes que ir cada que vean un pasaje y vean algo así como que lo van a entender con mentalidad nuestra. No. Vayan, profundicen, busquen que hoy en día es muy fácil, en internet lo que sea y van a descubrir que salen de todas esas cosas que han escuchado y que se quedaron pensando con nuestra mentalidad y no las están entendiendo bien. Los que lo oyeron dijeron ¿y quién se podrá salvar? Claro, los que escucharon esto dijeron no, pues entonces ¿quién se podrá salvar? ¿qué rico se podrá salvar? ¿quién entonces? Respondió lo imposible para los hombres es posible para Dios. Dios es el Dios de lo imposible Él hizo todo de la absolutamente nada lea en el Génesis capítulo 1 en adelante Él hizo todo de la nada para nosotros lo vemos imposible porque estamos muy aferrados a eso que ocupa el primer lugar en nuestra vida pero Dios para Dios nada es imposible Él puede entonces si Él puede ¿qué tenemos que hacer nosotros? estar unidos a Él el Señor le pide a este joven sígueme sígueme ¿qué quiere decir? que nosotros aferrados con nuestra fuerza aferrados a eso que ocupa el primer lugar no podemos pero detrás de Jesús sí podemos detrás de Jesús en los evangelios todo el mundo puede entonces para Dios no hay nada imposible Dios puede hacer como lo ha hecho y como lo va a hacer en el capítulo 19 con saqueo hacer que una persona muy aferrada al dinero un ladrón un rico ladrón se desapegue se desprenda y se convierta en discípulo de Jesús y es puesto como ejemplo y seguramente fue llevado al cielo o alcanzó la salvación entonces sí es posible en Dios en nuestra mentalidad no pero en Dios sí ¿cuántas personas conocemos que se han entregado al Señor? y todo eso que consideraban imposible separar en sus vidas hoy ya no ocupa el primer lugar sino que lo ocupa Jesús miren lo que hace Pedro en el versículo 28 dijo entonces Pedro Pedro cuando dio la situación miren lo que aprovecho y dijo ya lo ves nosotros hemos dejado nuestras cosas y te hemos seguido entonces Pedro saca pecho y dice si es Señor nosotros sí dejamos todas nuestras cosas y te hemos seguido ¿qué respondió Jesús? Él les dijo yo os aseguro que nadie que haya dejado casa mujer hermanos padres o hijos por el reino de Dios quedará sin recibir mucho más en el presente mucho más en el presente el Señor no nos deja con las manos vacías y en el mundo venidero la vida eterna eso es lo que Jesús nos promete eso es lo que Jesús le hubiera dado a este hombre si hubiera tomado la decisión de desprenderse y seguirlo a él mucho más y como herencia la vida eterna fíjense que termina respondiendo lo que aquel hombre en un principio quería saber qué tenía que hacer para tener en herencia la vida eterna él creía que lo tenía como judío y el pueblo judío creía que lo tenía sólo con los mandamientos y cumplirlos pero no ellos también necesitaban un salvador que es Jesús de Nazaret y lo terminaron crucificando haciéndolo crucificar lo terminaron rechazando y lo trataron muy mal entonces fíjense que ahí está todo muy claro el contexto del pasaje es un Jesús que con un judío y a través de él con el pueblo judío les dice claramente que a partir de Jesús de Nazaret ellos también necesitan un salvador y nosotros también y vuelvo y repito el contexto con el que inicié del pasaje un joven que no tiene nombre porque no fue capaz de desprenderse y seguir a Jesús por eso no tiene nombre si hubiera seguido a Jesús tendría un nombre y lo llamaríamos por ese nombre y lo tendríamos como un ejemplo y segundo un Jesús y un Evangelio que nos ponen como ejemplo a un ladrón como saqueo y no nos ponen como ejemplo a un joven que cumplía los mandamientos pero que hubo dos cosas diferentes en ellos uno se desprendió se convirtió y se hizo discípulo de Jesús y el otro no se quiso ser discípulo de Jesús sino que siguió siendo aferrado a su riqueza aferrado a algo que ocupaba el primer lugar en su vida bien mis queridos hermanos como siempre entonces los invito a terminar con una corta oración amado Señor Jesús nosotros también queremos saber qué tenemos que hacer para tener en herencia la vida eterna quizás desde niño nos han enseñado algunas cosas pero queremos escucharlo directamente de tus labios hoy tú nos dices que miremos qué es aquello que tenemos en el primer lugar en nuestra vida nos desprendamos de eso y seamos discípulos tuyos ser discípulo tuyo nos garantiza un tesoro en el mundo venidero ser discípulo tuyo nos garantiza la vida eterna queremos que nos ayudes con la luz de tu espíritu Señor para que aquello a lo que estamos tan aferrados que en muchas ocasiones es el dinero al cual le dedicamos tanto tiempo seamos capaces de ponerlo en el segundo lugar y que te ocupes el primero y si no es el dinero Señor que podamos descubrir qué es qué es aquello que ocupa el primer lugar y que te lo demos a ti Señor con nuestras propias fuerzas no podemos pero con tu ayuda lo podremos lograr gracias Señor porque nos dejas claro que sólo tenemos nombre ante ti y ante Dios quienes tomamos la decisión de desprendernos y seguirte te pedimos por todos aquellos que no han tomado todavía esa decisión para que lo mediten lo piensen y se den cuenta que algún día igual van a morir y todo lo que han cosechado aquí aquí se quedará el tesoro se necesita allá en la vida eterna ayúdanos Señor ayúdanos y danos las fuerzas que necesitamos para desprendernos como estos apóstoles tuyos que lo han dejado todo y que recibieron mucho más en su vida y en herencia con toda seguridad la vida eterna porque tú cumples lo que prometes amén bien mis queridos hermanos como siempre y no son parte de este canal yo los invito a que se suscriban que toquen esa campanita que hay campanita de notificaciones para que cuando se suba un nuevo video ustedes se programen y lo puedan ver pero sobre todo que los compartan con familiares amigos y conocidos para que entre todos juntos sigamos evangelizando y dando a conocer la palabra del Señor que Dios los bendiga y nos vemos en una próxima ocasión